Y la banda Calaveras, nos vemos con ellos, próximo 2 de noviembre, todo gratis, Simón y Pancho con los Calaveras. Vaya, pero que rico. Vamos a gustar música hasta el sombra, señores. Dime, dale saao, no. Dale saao, no. Dale ritmo. Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Tírame la toalla. Lleva. ¿Ah? Candela. Tírame la toalla. Tírame la toalla, mi hermano, que... Que yo no puedo más. Chima Mayor. Tírame la toalla, mi hermano, que... Para su amigo Casmar, ya se pervallín. Que yo no puedo más. Y el Kevin. Con esta sofocación, con esta incomodidad, con esta sofocación, con esta incomodidad. Tírame la toalla, mi hermano, que... Para hermano Friani Giovanni, que yo no puedo más. Por impensable, Catepea. Ahí con Marillana. De la Agrícola. Oriental. ¡Eva! No puedo más. No puedo más. Ya está buena, mi hermano, que... No, no puedo más. Lo que quiera que se encuentre... Oh, buena patina. Me quiero secar. No, puedo más. La... Ahí nos lo dedicamos. No, puedo más. A la Chulma y el Kitty. No, puedo más. A la Chino de la Busco. No, puedo más. Allá en esa vez,, party. No, puedo más. Hay que meter el calleo. No, puedo más. Yo me voy más. No, Dios de la noche. No, puedo más. No, puedo más. El Pueblo, Los Michos morenos El Pueblo, Los Michos morenos Mira como dice El Pueblo, Los Michos Morenos Va a ser el hambre un poquito La gente de Puebla, Puebla El Pueblo, Los Michos morenos ¡Ale! ¡Oye! ¡Ojo! Para mis zapatos Ricardo y Mariano de la noche Mañana que hay noche de este cama ¡Dale, ciao! ¡Ale! El Pueblo, Los Michos Morenos Para las familias Linares Para Chemo, Noche, mi comorre Luis Sonido Latin, brother San Francisco, Julio Huatán Estamos llegados para mi compadre Lepe Colonia del Arenado Vámonos en eso, señor Para los cintocales de soles Para la negra y su esposa Vámonos Toda la familia Luna Ahí va mi comorre El Chalío Llegó El Chalío Vámonos La banda de los morelianos Que es el gorro Porque quiero fuego Ahí va mi comorre Octavio Pero quíteme Por favor, te lo pido Que pare la mano ya No puedo Para el chamarro de sonidos sonorámicos No puedo Para el gina y el negro No puedo Que me voy a poder Que me voy a poder Que me voy a poder Vámonos Porque me gustan los bailes No puedo Por eso también va a apoyar A la máquina de los linares No puedo El chino de Yeltson, el pique y el, llenando de tres vals, ahí no va, esta noche ya está negro, la una voz, el don a los espectaculares, casa Londo, y compadre Freddy, tres de noviembre de Pancho y Simonet, los dos grandes ganines de Morelos, y se, candela, candela, vamos a reírse mi chamaco Iván, toda la banda de la alcancía, ay tírame, 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 la banda de 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 la La caja es de carcaña, no puedo más, para el piño y el pañal, yo me sigo ley y ya, no puedo más, no puedo más, no puedo más. La caja es de carcaña, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. La caja es de carcaña, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. La caja es de carcaña, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Las dos chamarras, una chamarra, a las mañanitas, el pastel, si vas a partir del pastel, Pedro. Ok, vamos a buscar las mañanitas para que los amigos Pedro Perea nos hagan el favor de subirse al escenario, pero en lo que busca el paso porque está medio colgador, ya tienen la voz ahí, para Oscar y Karina que nos acompañan. Ponte las mañanitas tú porque no las tengo aquí en la mano y nos dejamos en voz de mi compadre Raúl López. Échale Raúl. Voy a tocar una más en lo que llega mi compadre Pedro Perea allá en el escenario porque le va a costar una bronquita. Voy a poner una canción más en lo que llega Pedro Perea al escenario para partir el pastel, que la traiga para acá o que la ponga ahí. Jorge, Jorge, sonido Pancho. Lo buscan allá arriba del escenario, a Jorge. Arriba del escenario. Jorge, por favor. Vamos a bailar la música de Cuba y después nos vamos a ir a partirle la mouser al pastel. Vamos a gozar, jóvenes, con la música cubana, cubana, uno de los dubios que a mí me fascina en particular. Se lo voy a dedicar a Cepas y el Pinol para el Gordon Marcos y el Cibobocho, siempre la máquina. Para el chocorrol y el rego de la San Felipe, Coacalco, siempre el Cibobocho. Para los amigos Sanfiro de Ruma 2000, que están presentes desde la zona sur y muy inespecial para toda la banda de discos Bendy, de Tepito. ¡Vamos, dice! ¡Vamos, San Cuba! Yo quiero cantarte, Perú, déjame cantarte. Yo quiero cantarte, Perú, déjame cantarte. ¡Ese cual dice el de 86! ¡Vamos, San Cuba! Para expresar en el canto, con el idioma de conocimiento, porque allá en el campo, Perú. Yo quiero cantarte, Perú, déjame cantarte. Yo quiero cantarte, Perú, déjame cantarte. Al obrero, al campesino y a todos nuestros hermanos, les traemos el abrazo. Para los amigos Sanfiro de Ruma 2000, que están presentes desde el norte de San Francisco. Yo quiero cantarte, Perú, déjame cantarte. ¡Vamos, dice! Los hombres han demostrado ser valiente y generoso, y por eso nos dedicamos a ser el respetuoso. Yo quiero cantarte, Perú, déjame cantarte. Yo quiero cantarte, Perú, déjame cantarte. ¿Cómo dice? Tus mujeres son elegantes y lindas como los hombres. Para el club Bampoleo, Lle Bampoleo. Los recursos de sus esencias, las mejores. ¡Vamos, San Rita! Yo quiero cantarte, Perú. A la gente de la ciudad de Puebla, del Pío y del Pañal. Yo quiero cantarte, Perú. ¡Vámonos, Nacios! Déjame cantarte, si acaso muero mañana, puedo morirme tranquilo. ¡Dice! ¿Por qué puedo cantarte? A tomar el micro, maquinita simonera, para Ulises. Quiero cantarte, Perú, cibomaniático de coraza. Quiero cantarte, déjame cantarte. ¡Vamos, dice! Esta es la música que le gusta a mi chamato, Octavio. En la quinta de mecánicos. ¡Fúzica! ¡Mira qué rico, señor! ¡Ahí lo va! ¡Eso! ¡Vamos, gracias, señores! ¡Para chicas de la infona! ¡Próximo, Pancho! No te olvides del reto, de la Ramos Millón. La batalla más alta del Perú. ¡Vamos! El típicaca. ¿Qué? El lago más alto del mundo. ¡Dónde para el famoso perro! Pertenece al Perú. Pertenece a Zaire. Los compadres. ¡A barrio Loma Bonita! Los más alegres del globo terráqueo. ¡Para José no escapar el del sabor! ¡Disco Mago! ¡Disco Soño! 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 ¡Para si nadie en pica! ¡Para si nadie en pica! ¡Venados de otras mal! ¡Quiero cantarte Perú! ¡Para mí! ¡Cámara Cruz Cruz! ¡Para mí chamaco Pedro! ¡Mi Pancho! ¡De los disurros! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Ese gordo! ¡Para Marcos! ¡Para recapitulado el charlie! De leyes de reforma Cuánto puedo cantarte Decirte que no estoy Quiero cantarte Déjame cantarte Compadre Gallina Compadre Lepe Lepe Compadre Freddy ¡Eh! La de la banda simonera Cuánto puedo cantarte El Otaki, Ati Brody Para Harry Potter La banda Simbolatin Claves Para El Negro, Esposa del Arenal Para Juan Titini Noé Sibokibukis Cinco de enero Al seis Seis de enero Ayana Pensador Tamaño por año Para Juan de la Once El lago más alto del mundo Mira que es sabroso Pertenece al Perú Para el Roby y el Shakira Los compadres Tú y yo Para Juan de Maya y de Guadalupe Eres de Neser en la Ley Eres un chicón, Simonei Para David Sperry Y a Mazúa A Mazuyla A la Chido de Mi Pelón Chilo de Mi Pelón Muchas gracias Este tema De mis compadres Mira como dice Para el Cotines y el Cotetes Para todos los llatos negros Vaya Zulema, banda La banda de la alcancía Los gatos de la Asunción Samanta Para Magno y Dulcina Para los barrios y la familia Ayana Romero Nubio Ale Perú, el sonido caos Esa noche Allá Israel Ismael Es Ismael Ismael Para el Chichero y el Posi Efectos y el Campanas La banda de Santa Julia Mire que rimos señores El Octavio de la Quinta de Mecánicos Y compadre El Octavio de la Quinta de Mecánicos El Octavio de la Quinta de Mecánicos Para el Vito de los Líos de la Noche A Seca Salsera De Misco Morelos Vámonos Llegaron los chambelanos El sonido de la Conga Poder Spermi Conga Simonesa Dona Nicopanco Sonido de los dos mil Primera llamada para los chambelanes Ritmo Alemán y el sonido de Miami Marínez Amorelos Mire que el sabor La banda Colabellos Octavio Inmigio Cámara Mi Wallis 186 Quiero cantarte Quiero cantarte Deja de cantarte Los compadres te agradecen Esta inmensa simpatía Por eso te recordamos A todas horas del día Perú Yo quiero cantarte Perú Déjame cantarte Perigles Quiero cantarte Perú Déjame Cantarte